Amigos, bienvenidos a un vídeo más ahora desde Montpany. Aquí están dereando un poquito y bueno, vamos para allá. Esto lo van a ver primero pero lo grabé al final, para llegar aquí yo puse en Google Maps pista del telacote, de todos modos aquí en la descripción del vídeo les pongo la ubicación de Google Maps, aquí dejé el coche en esta parte que la gente viene y aquí deja su coche, ya se mete con su bici o a caminar o a correr como sea, aquí adelante ya está la reja para que está cerrada pero se pueden brincar por un ladito y nada amigo, así que bueno vamos a comenzar este vídeo aunque yo ya terminé, ya estamos aquí comenzando a caminar, la ruta que vi en Wikiloc mide 12 kilómetros aproximadamente, al parecer la gente viene a andar en bici a correr y a caminar un poquito de todo y bueno lo vemos y se los mostramos para ver qué tal está. Vamos caminando y allá atrás no se ve muy bien por el tema de la luz del sol y todo esto pero aquí está Montpany, ya lo dejamos a un ladito, de hecho el lugar en el que comencé a caminar está en una orilla de Montpany, en la salida, en la parte de atrás del pueblo y caminaremos por un caminito muy, está muy amplio, yo pensé que iba a ser como una veredita y no, el camino está muy amplio. Al parecer aquí adelante estaremos viendo lo que es el telacote, el pueblo del telacote el alto, pasaremos también por ahí un ladito y según el mapa al fondo hay una hay una presa. Aquí a mi derecha lo más seguro es que no se vea por el tema de los arbustos, de la vegetación pero ya se ve lo que es la comunidad de telacote el alto amigos, pasamos por un ladito no entraremos para allá, el camino por aquí nos va a llevar que es a lo que venimos, si alguien gusta de correr y que de repente busca caminos diferentes o que estén viendo para poder entrenar un ratito, esta es una muy buena opción, está el piso firme, la tierra firme y no hay piedras grandes que puedan lastimar tomar tobillos etcétera Montpany se encuentra muy cerca de Querétaro amigos, depende obviamente de la zona en la que vivan, en la que estén en mi caso que vivo en la zona de Ciudad del Sol, de aquí a mi casa son como, eran 10 minutos creo según el mapa es un terreno un poquito ondulado, no es plano pero tampoco tiene pendientes tan tan pronunciadas y largas al menos no en lo que llevo hasta este momento Montpany siempre ha sido un pueblo conocido, ubicado, aunque últimamente tomó un poquito de popularidad por así llamarle porque de un lado de la carretera por una entrada al pueblo hicieron como un corredor de locales en el que la gente venía pues a comer, a comprar elotes, algunos más, otro tipo de bebidas etcétera creo que a la gente no le gustaba mucho porque todo eso provocaba pleitos y problemas y solamente lo cuento como un contexto de aquí del pueblo de Montpany había comentado que estaba ondulado pero ya me encontré con una cuesta un poquito larga para caminar está muy bien, para correr sí, sí costaría mucho por aquí les pongo una imagen de la ruta o de la persona que hizo esa ruta en Wikiloc para que cuando quieran buscar Montpany vean la imagen esta y la puedan seguir de este lado o al revés como yo voy, no importa pero se las pongo para que tengan una opción voy siguiendo la ruta y aquí ya topa con este cerco por aquí hay un espacio, yo creo que ya la gente lo hizo para pasar por aquí o si no también por acá se puede brincar un poquito, ya al fondo yo creo que ya se alcanza a ver ahí se ve la presa, yo supongo que cuando llovió mucho estaba lleno amigos aunque ahorita ya, o sea si hay agua pero no está tanto como me imagino que estuvo hace unos 4 o 5 meses ya logramos amigos, pasamos por aquí, por encima de esta parte que no está muy complicado y ya vamos a bajar de aquí para acá, bueno toda esta parte de aquí, todo el camino ya alterno es un poquito más complicadito ya como pueden ver aquí hay mucha piedra, correr por aquí no va a ser muy sencillo más bien habrá que tomar un camino alterno más atrás viendo el mapa amigos, bajaremos por aquí que se ve un poquito empinado y allá sigue el camino y vamos a dar la vuelta a la presa para luego continuar por aquel lugar entreganse tenis, bueno en caso de que sigan esta ruta entreganse tenis cómodos amigos y aptos para esto porque hay piedras, hay espinas aquí tenemos que pasar por este río o arroyito, solo que no hay nada de agua amigos si hubiera llovido o tuviera agua yo creo que sería muy complejo pasar por aquí pero bueno miren si pueden ver pues no, está muy muy seco debido a que no ha llovido en algunos meses o al menos no ha llovido nada fuerte y seguiremos por aquí para dar toda la vuelta a la presa por toda esta área que se ve aquí como más peloncito amigos fue por la que bajamos ahorita este se ve muy sencillo pero hay partes un poquito medias complejitas pero vale la pena un poquito de aventura a este camino ahora seguiremos para acá, aquí es como una subida pero estaba muy tranquila la verdad muy tranquila vi este árbol aquí, alrededor pues no hay nada amigos y pensé aquí comer con el kiwi traigo mi comida, mi desayuno, traigo el de él, su agüita, croqueta, sobre de pedigree, mi sándwich, mi yogur checo la aplicación y exactamente llevamos 6 kilómetros, o sea que estamos aquí a la mitad paramos justo a la mitad sin querer queriendo y bueno amigos así que me dispondré con el kiwi para que comamos un ratito y descansemos y él también pueda tomar un poquito de agua llegamos a la presa, salimos por aquí ahí tuvimos que agacharnos un poquito porque el camino por ahí nos mandaba solo que estaban crecidas las ramas también y aquí tenemos ya la presita amigos ya estamos del otro lado de la presa amigos por allá bajamos lo que comentaba hace un momento por acá comimos por acá comimos y estamos aquí ahora comenzaremos a caminar de regreso de este lado también aquí hay un espacio de supongo yo para también retener el agua aunque ahorita pues no hay nada amigos yo asumo que todo esto o más bien si todo el agua se va para aquel lado porque se ve como toda la bajada pero bueno no hay nada porque insisto no ha habido lluvias la palabra monpaní de acuerdo al internet viene del otomí y significa cerrar la tierra de piedra aproximadamente viven ahí mil habitantes mil personas la gente pues se dedica al comercio a la agricultura y otros también algunos oficios este que la gente desempeña así que bueno amigos este lugar este camino también me gustó mucho vean como se ve está muy muy padre el que ya viene soleadito yo tranquilo el clima amaneció un poquito fresco ahorita ya hace un poquito de calor no mucho y continuamos vengo a la zona de la parte de aquí amigos este está la reja y hay seguridad ahí hay dos personas quiero pensar que gente de aquí de la comunidad fueron muy muy amables me dejaron pasar normal este digo para que lo tomen en cuenta la gente fue amable también hay que ser amables nosotros y bueno yo sigo caminando solamente decir amigos no anden por estos lugares sin un mapa sin una guía yo vengo con la aplicación de wiki lock y la voy siguiendo es lo que siempre trato de hacer porque son aparte caminos sencillos no son caminos que exijan un riesgo o que pongan la vida de uno arriba de una montaña o escalando cosas así así que nunca anden solos porque se pueden perder si no traen comida o agua puede haber algún problema y nada amigos es un consejo que les puedo compartir si yo no trajera la aplicación ya me hubiera bien perdido amigos la verdad bien perdido de repente luego digo para dónde lo doy y saco el teléfono y ya puedo verlo pero si no lo trajera la verdad ya me hubiera equivocado de camino muchas veces y gente casi no haya y todo lo que he caminado creo que nada más han sido ellos y nada amigos solamente eso cuídense cuando salgan a caminar o lo hagan solos y aquí tenemos otro charquito amigos con agua se ve muy bonito la verdad este dan ganas hasta de meterse ahí verdad y estar acostadito para refrescarse pero pero no obviamente no lo haremos además es mucho lodo hemos llegado amigos a esta interfección en la mañana por aquí llegamos por aquí bajamos y nos fuimos todo derecho y dimos toda la vuelta y aquí salimos este ya llevamos 10 kilómetros y medio y aproximadamente 2 horas 34 minutos este de caminata y de parar y descansar y de comer y allá al fondo arriba de la montaña se ve un pueblito se mira aquí muy bonito arriba se ven muchos árboles también que ahí es san isidro el alto nunca ha ido para allá a pesar de que está bien cerquitas ahí al fondo ya se ve montanilla amigos en aquel cerrito ya estamos muy cerca de llegar bueno amigos terminamos con esta caminata fueron 12.7 kilómetros aproximadamente de acuerdo a la aplicación de relief wiki log o straba algunas más pueden variar un poquito ahí la medida pero fue lo que nos marcó ya estamos por retirarnos amigos este estuvo accesible estuvo muy bien no estuvo pesado fueron tres horas exactas amigos llegamos aquí a las tres horas cerraditas nada más que ya lo paré a las tres uno y nada amigos esperemos que este vídeo les haya gustado mucho caminen hagan ejercicio y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego bye